Muy buenas a todos, soy Arbea y aquí os traigo una nueva noticia. Bien, está ya disponible la banda sonora de Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha en la plataforma iTunes, en el cual pues está junto con otras versiones que salieron de Pokémon, es decir, ya que no es la primera banda sonora que se lanza en iTunes, sino que anteriormente se lanzaron las bandas sonoras y que están actualmente disponibles para su compra, que son Pokémon X y Pokémon Y, el de Rubio y Zafiro de la de Game Boy Advance, el rojo fuego y verde hoja también de Game Boy Advance, los remakes de oro y plata para Nintendo DS, el Pokémon Diamante, Perla para DS, el blanco 2 y el negro 2, y el blanco y el negro, todas esas que recita pues son bandas sonoras que están disponibles en iTunes y que ahora se une Pokémon Rubio Omega y Zafiro Alpha, que es el último lanzamiento que ha hecho Nintendo sobre la saga Pokémon, y en el cual pues vale como todas, ya que todas las que he mencionado antes valen lo mismo, no ha cambiado ni el precio, ni ha subido ni ha bajado, se mantiene como estaba, que es a 9,99 dólares en América y en Europa a 8,99 euros, con lo cual pues 9 euros físicamente por un céntimo, pero bueno, la banda sonora se compone de 160 canciones en la cual pues al meternos en nuestro programa de iTunes y descargar y comprándolo, y luego descargándolo ahora a nuestro ordenador, descargaremos, compraremos, mejor dicho que no me lee, 160 pistas que conlleva toda la banda sonora del juego, desde la introducción hasta todas las ciudades, todas las rutas, todos los combates, etc. Como una banda de Pokémon normal, pero con el aliciente de que es la última banda sonora del último juego de Pokémon sacado. Y nada más, aquí me despido, un saludo y hasta luego.